Buenas noches le he hecho un plano americano ahí ¿estás tuya? ¿seguiste el vídeo? ¿seguiste el vídeo y todo un poco? ¿ya? ¿no se la pasa? mira, pues ¿tú has estado ahí en Mali alguna vez? ¿tú has estado ahí en Mali alguna vez o no? no yo casi me quedo en tu concierto yo iba a ir a Barcelona a ver a mi hermano y la dio punto y diga casi me lo pierdo uno te vengo a ver a ti Mati va a tener como preguntas de mi hermano aunque claro, si es de un hermano ya está muy bien mi nombre es Pata Restiño ¿cómo? Patricio dejá un Patricio 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 ¿cómo vas aquí? sí el mejor ¿pero aquí en el teatro o en la tienda? en la tienda muchas gracias ¿y esta? ah, te vas jajaja 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 Por atrás también Esto es para ustedes, para la banda Sí, me la voy a sacar Un minuto, por favor Un minuto Gracias Salud, que le hago Salud, que le hago ¿Sabes qué? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? Ahora ¿Qué tal? ¿Sácanos una foto con el que? Cambio Yo te la tomo ¿Has, eh? ¿Estás viviendo aquí? Sí Un segundo Con mucho cariño Acaba de irse de Chile, sonríe Porque yo trabajé con niños de acá de Chile Tienen muchas consecuencias por el terremoto que hubo Sí Y yo fui monitora, soy profesora Y por eso también lo de la bandera Porque vi el video con los niños y me gustó mucho Y una idea parecida Por eso Muy bien, pues María, muchas gracias Un besito Y otra cosa, el cartel También lo traía preparado porque yo también canto Y quería subir a cantar contigo Pero... Esto será un poco más difícil Sí, pero ya te tengo aquí Así que también te lo regalo No, esto guardas el pa' concierto Pero me firma la bandera Sí, claro ¿Cómo te llamas? Yo es que ya es nada Ya es nada No, ya es mejor que ahora Toma, agarra por favor Pero vamos terminando Ya es nada Ya es nada Y-A-S-N-A Aquí yo quiero uno Ok Vicente Pero me da libre también Yo no voy a recuperar Sí, no, no Porque si no... ¿Está en la puta? Sí, sí, ya es ¿Está en la puta? ¿Está en la puta? ¡Ven libreta! ¡Ven libreta! ¿Está en la puta? 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 Ah, muy bien ¿Está en la puta? ¿Está en la puta? Muy bien Muchas gracias Perdón ¿Dónde es? ¿Aquí? Ahí ¿Otra vez? ¿Sí? Muy bien Venga Ahí Vamos a hacer probos ¿Vamos? 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 ¿Cómo estás? ¿Vamos? Tremendo sitio, ¿eh? Bienvenido Vaya, vaya Muchas veces más ¿Vamos? Vamos Eso ¿Qué hago con el mundo? ¿Qué hago con el mundo? ¿Qué hago con el mundo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Aplausos! Cuidado del mundo era ver al tío de un amigo de mi abuelo que era tan mejaro y que me enamora de ti con patúa, que nací con la violeta a maravilla de esclavos que dejaba ir cargando Y lo puro no hay que lo juro, la pudeza está en la mezcla Y la mezcla de lo juro, que antes que juro fue mezcla Buenas noches Chile No sé qué pasó, que nos olvidamos los unos de los otros, tanto tiempo sin venir, ¿no? Pero bueno, hay quien tiene la teoría, lo decía hoy en una entrevista que el amor nace y muere y yo lo que digo siempre es que no, el amor a veces se duerme Y hoy hemos venido aquí a volverles a enamorar, así que... Espero que esta noche no pasen bien con nosotros, nosotros hemos venido a pasarlo muy bien a tocar un montón de canciones y nada, agradecidos de que hayan venido esta noche ¡Que no para la música! ¡Gracias! 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 ¡Depende! ¡De que depende! ¡Vamos señores! ¡Qué según como se mire todo depende! ¡Yo les oigo! ¡Depende! ¡Depende! Que según como se mire todo depende! ¡Depende! 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 Que según como se mire todo depende! Hola, para toda la gente del Caupolicán, un lujo estar aquí esta noche, soy Pau de Jara de Palo, que por muchas veces podamos volver a este escenario. Gracias, beso.